Ya son las 7 de la mañana con 30 minutos aquí en Éxito 93.9. Bueno, pues estamos en vivo desde Disney California Adventures. No sé por qué me traigo con el... Será porque es de Disney. Bueno, aquí tiene una mermelada tal y como es. Pues los becaños se están preparando para darle la bienvenida a la mujercita que tanto anhelan dentro de la familia. Y se trasladarán a Malibu para esperar el nacimiento de su hija en una mansión cerca de la playa. ¡Wow! Esta mansión les va a costar más o menos como unos 190 mil dólares al mes la renta. Eso es tener lana. Wycliffe y Paulina Rubio grabaron un tema juntos que será parte de su nuevo disco que como ella misma comenta será en Spanglish. Y la grabación se dio durante este fin de semana pasado de Memorial Day. Y dicen que la canción ha quedado buenísima. ¿Será porque Wycliffe grabó con Shakira y le pegó? ¿Entonces quiere hacer lo mismo Paulina? No lo dudes. Puede ser que por ahí va el asunto. Y el 16 de junio por Animal Planet va a salir un documental que se llama Cara a cara con Tyson. Y va a hablar de todo lo referente a su afición por las palomas. Ajá. Y la primera vez que dio un puñetazo precisamente porque un chamaco le mató a una de sus palomas. ¡Wow! Gracias. 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 Gracias.